El América y el Pachuca se enfrentarán el día de hoy, sábado 27 de febrero, en el juego válido por la octava jornada del torneo Closura 2021 de la Liga MX. Este partido se jugará a las 7pm hora mexicana en el Estadio Azteca y se transmitirá a través de las señales de TUDN y Canal 5. Las alineaciones de cada equipo serán por el América, Ochoa, Sánchez, Cáceres, Silva, Fuentes, Naveda, Aquino, Córdoba, Fidalgo, Martínez y Lainez. Por el Pachuca estarán Ustari, Catalán, Cabral, Murillo, Álvarez, Herrera, Hernández, Aguirre, Figueroa, Quiromona y González. Si te ha servido de ayuda de este video no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like. Gracias y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.